I 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 Tú sabes que esa tipo está para ti, tú sabes que esa mujer, like, you know what I'm saying, te quiere, you know what I'm saying, esa mujer quiere estar contigo, you know what I'm saying, pero, like, se está poniendo difícil ella, you know what I'm saying, like, difícil, a propósito, ya, eso es un juego, like, you know, trucos mentales, ya, está loquito para que tú la comas a ella, pero se pone difícil, de maldad, ¿a usted le gusta cuando una mujer hace esa vaina?, mujeres, ¿por qué usted hace esa vaina?, ¿tú me entiendes?, déjame saber en los comentarios, usted puede poner lo difícil que usted quiera, ¿tú me entiendes?, al final del día yo tengo la llave maestra, diablo, todo tipo de cantado, coño, porque yo soy dominicano, you know what I'm saying, onda esta maldita vaina, like, you know what I'm saying, you know what I'm saying, yo no me puedo entretener, no me puedo volver un rato, like, you knoww what I'm saying, calm, 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 calm. Cállame sus huevitos, tranquilo Ya, tranquilo, ya, coño Un secreto de Victoria, tu ropa interior Esto definitivamente está hablando de Victoria's Secret La cual es una marca de ropa que también venden ropa interior de mujeres Por más que me pinches, no me vas a ponchar Ok Y yo siempre te pienso lambiéndote Y me recuerdo que en el video de fucking de secreto El cabrón literalmente cuando él dice lambiéndote De verdad, ¿sabes lo que I'm saying? El le gusta lambiéndote, ¿sabes lo que I'm saying? Ok ¿Esa era una botella de Jameson que tenían ahí? Es una bebida de Irish ¿Ya? Esa es una botella de Jameson ¿Qué piensan ustedes del caballero? ¿Tú me entiendes? ¿Usted piensa que de los nuevos talentos Él tiene mucho potencial en romper en el 2019? ¿Ustedes creen que Mike Towers está mucho más por encima? ¿Quién ustedes creen de los nuevos que tienen la mejor oportunidad de romper en el 2019? Déjenme saber en los comentarios Está haciéndote la difícil Queriendo comerte todo Dime cómo el agua Pa' ponerte en el trazón Está haciéndote la difícil Queriendo comerte todo ¡Con mi coña! Baby, dame un break pa' bajar el estrés Pa' me barrate en la cama como un cortinaje Yo quiero que se respinta Quiero comer Diablo, pero este Bray Tiago, loco, es un maldito tigre, loco Este tigre, mira cómo agarra a la mujer, loco Like, you know what I'm saying Like, todo, todo Oye, yo, él Se me amó Este tigre, loco, es esa mujer como pa' él entero Like, damn, nigga Tranquilo, que esa mujer, like, you know what I'm saying No se va a ir de ahí Diablo, loco Es el tigre E, eh, Bray Tiago es el chamaco ¿Tú me entiendes? Que no es malo ser así Que está en la barra, ¿tú me entiendes? Que está en el club con la mujer Y ve que par de hombres la están mirando a ella y... Tú me entiendes, a comenzar A comerle la boca en frente a todo el mundo de inmediato Porque tú no vas a caer a esta tipa aquí God damn, nigga Quiero que se respita, quiero comer tinterita Y cuando lo ponga completo, quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mis células Esperando que el muñejo que me dé un call Si no quieres, pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí Y yo te busco y prendo Que si tengo loco en el piso ¡Ah, pero! Rihanna, ¿será tú? ¿Rihanna? ¡Oh, shit, Rihanna! Espera, tenemos a Rihanna aquí Ah, no, pues la gente tiene unos cuartos del diablos Para tener a Rihanna en el fucking video Se mamá, ¿no? ¿Será que te mamó? La leyenda de Rihanna Dios mío ¿Mera? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Mera? ¿You know what I'm saying? Ay, se mamó, me pase Aquí Cuando él entró aquí Cabrón Yo juraba Por eso me sorprendí Yo estaba mirando el título del video Yo dije Yo dije Farruko, ¿es de tú? Creo que fue la barba, cabrón Y los lentes Pero aquí Aquí, bro Yo dije Holy shit Yo dije Farruko Se mamó Se mamó Yo soy una tipa Está haciendo esa maldita man Enfrente de mi maldito carro Nosotros la vamos a ir afuera del carro Ya yo no te quiero adentro del carro Mejor te la vamos a ir Y me te enfrente Loco, allá You know what I'm saying Yo te voy a dar caramba Y todo el coño Porque tú no puedes estar Veniendo así Yo cuando yo te ando adentro del maldito carro ¿Qué es lo que está pasando? Mujer del diablo, el coño ¿Tú no ves lo sensual Que está haciendo esta mujer? Seduciéndome a mí Así no Así no Y dime cómo le hago ahora Voy a poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Voy a poder tenerte a sola Y yo queriendo comerte toda Ahí lo tienen señi... A solas remix Que piensen ustedes de la canción Que piensen ustedes del video A mí fue una canción decente Sé que a muchas personas le encantó esta canción Ya que es una canción que yo vi mucho Reacciones a esta canción Reacciones a esta canción Reacciones a esta canción Reacciones a esta canción Bueno, para mí fue normal Buen sonido, buen ritmo Pero muchas de las canciones que son así Tienen eso Si miramos letras de todo el mundo No sé, es normal Eso es lo que normalmente no esperamos De la música de este género en estos días Bueno, todo el mundo está hablando de comer De querer estar contigo Y cosas así Pero esa es mi opinión Mi opinión, no fucking importa Vamos a ver lo que piensan ustedes en los comentarios Y tú te pido de dar a like Y también de compartir las redes Y te lo vemos en el próximo Pi ¡Suscríbete al canal!